Buenas tardes a todos, todas, todes. Declaro abierta esta audiencia pública número 15 del 178 periodo ordinario de sesiones, el tema violencia policial y racismo contra personas afrodescendientes en la región. La solicitud fue hecha por decenas y decenas de organizaciones de la región. Hoy, en esta audiencia, me acompaña la comisionada Margaret M. McCauley, que es la relatora para la temática de los derechos humanos de las mujeres y para los derechos de los afrodescendientes. También la comisionada Rosemena, Esmeralda Rosemena, que es la comisionada relatora para el tema de los derechos de la niñez. Y la comisionada Julissa Mantilla, que es la comisionada relatora para derechos de las personas mayores y, además, derechos de migrantes. También aquí saludo muy afectuosamente todo el equipo de la secretaría, nuestra secretaria, nuestra secretaria executiva interina, María Claudia Pulido, y todo el equipo. ¿Cuál será la metodología con relación al tiempo? Empezamos dando la palabra a la sociedad civil por 30 minutos. Después, habrá igual tiempo a la comisión interamericana para justamente hacer observaciones, preguntas, reflexiones. Y, finalmente, habrá comentarios de la sociedad civil y cierre. Nuestra gratitud a todas las organizaciones por visibilizar un tema clave para la región. No hay derechos humanos, tampoco democracia, está derecho, sin que haya la igualdad y la prohibición de la discriminación. O sea, es un tema de máxima urgencia, de máxima prioridad en el mundo y en la región. Nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, es ahora el tiempo a la sociedad civil por 30 minutos. Muchas gracias. Gracias, comisionada Flávia Pevezan. Hola, saludos a todas las comisionadas aquí presentes, a equipe de la Comisión Interamericana de Direitos Humanos. Saludación a mis padres, de la sociedad civil, a los sobrevivientes y vítimas de una violencia sistémica que vivimos todos los días, que están aquí presentes en esta audiencia hoy. Soy Sheila de Carvalho, advogada de derechos humanos aquí de Brasil, de São Paulo. Integra Uniafro Brasil e Coalizão Negra por Direitos. Y venho aquí compartir con ustedes este momento histórico. Gostaria de agradecer, en nombre de todas las dezenas de organizaciones de derechos humanos, organizaciones del movimiento negro de América Latina, que hicieron esta propuesta de reunión para discutir un tema que nos es común. Una violencia que vivenciamos há séculos e que, dessa vez, que ano após ano, só se agrava. Estamos aquí. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Perfeitamente, por favor. Ok. Estamos aquí por Briona Taylor, George Floyd, João Pedro, Agatha Félix, Anderson Arboleda, Julia Mauricio González, Emily dos Santos, Rebeca Rodrigues dos Santos. Eu poderia ficar o resto dessa audiência dizendo vários nomes de pessoas que perdemos em 2020 e não seria o suficiente por toda a violência sofrida pelas forças de segurança pública direcionada ao povo negro. Viemos aquí con este apelo. Viemos aquí mostrar que a gente tiene un problema en común, que precisa de atención de este sistema de protección de derechos humanos. Já estivemos aquí, inúmeras veces, en casos relacionados a nuestros países en específico. Quantas audiencias sobre violencia policial contra personas negras no fueron feitas sobre Brasil, sobre Estados Unidos, sobre Colômbia, sobre Ecuador, sobre casos que aún están pendentes de respostas dentro de este sistema. Viemos aquí tentar mostrar una fuerza y la necesidad de que a gente olhe por un todo, porque vivemos un problema global. 2020 mostró protestos em defesa das vidas negras em todo o mundo. E aqui a gente vem com a missão de chamar a atenção para esse problema. Nas palavras de um rapper que temos no Brasil, Emicida, por mais que você corra, irmão, para a sua guerra não vão se lixar. Esse é o X da questão. Tu viu eles chorar pela cor do orixá e os camburão, o que são? Negreiros a retraficar, favela ainda sem zalas, jão, bomba relógio prestes a estourar. A gente vem aqui tentando mostrar que tem pessoas que se importam com essa guerra que a gente está vivendo e vão buscar medidas efetivas para que a gente possa combatê-la. Abre os trabalhos para os problemas que a gente vem trazer nessa audiência, pelas organizações e vítimas sobreviventes que a gente tem aqui hoje. E passo a palavra para a Ana Margarida. A gente vem aqui. que tem atraso de atraso de um pouco injustificada. E, às vezes, são vítimas do uso excessivo da força por parte da policia. A sistematicidade desses casos indica que o uso de perfis raciales por parte da policia é frequente. A acção de agentes policiais em zonas de periferia de grandes cidades como Cali, Bogotá, Rio de Janeiro, onde habita a população afrodescendente revela a existência de sesgos raciales que se manifiestan también en la sobrevigilancia, el uso de armas indebidas, entre ellas el uso de armas de fuego, incluso para amenazar y atacar a la población civil y el uso injustificado de la fuerza caracterizado por grandes dosis de violencia simbólica y verbal de carácter racista y también por agresiones físicas que bajo ciertas circunstancias pueden considerarse tortura y malos tratos. El perfilamiento racial hacia mujeres negras se caracteriza también por el acoso y el abuso sexual hacia eso. La policía también omite su deber de protección cuando las personas negras se encuentran en peligro y persisten situaciones en las que hay connivencia incluso con grupos delincuenciales y armados como lo sucedido en la ciudad de Cali durante este año en el asesinato de cinco jóvenes afrodescendientes, de lo cual se hablará más adelante. Estas situaciones son consecuencia de la aplicación de criterios de selectividad y de control social racistas presentes en la institución policial y sus individuos y como lo mencionaba Sheila, es un legado también de la discriminación racial histórica y estructuralidad de las poblaciones negras en nuestro continente. En Colombia, por ejemplo, investigaciones arrojan que las personas afrodescendientes reportan tener un tercio más de contactos con la policía que el resto de las personas. Organizaciones como ILEX a la que pertenezco hemos documentado que existe un cerdo racial en requisas y en imposición de medidas correctivas. Los datos, por ejemplo, en los sistemas de transporte público de Bogotá arrojan que una persona afrocolombiana tiene 14.27 más probabilidades de recibir multas que una persona blanca. En Brasil, la cultura del uso de perfiles raciales está presente en todos los niveles del sistema judicial y se expresa también en la sobrerrepresentación de afro-brasileños en el sistema judicial de justicia criminal, incluyendo personas bajo custodia y en prisión. 56% de los adolescentes y jóvenes con restricción y privación de la libertad en el 2017 son considerados negros y la población carcelaria brasileña negra asciende a un 70% del total de personas privadas de la libertad. Los perfilamientos y la violencia policial que resulta en ejecuciones es alarmante. Conforme a datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2019, los afrodescendientes representan el 75.4% de los asesinatos de la policía. Es decir, de 5.800 personas asesinadas, 4.300 aproximadamente eran negras. Por su parte, la honorable condición presentó evidencia también de que la policía peruana usaba perfiles raciales como un criterio de identificación para seleccionar sospechosos y en 2018, en su informe sobre violencia policial, la misma comisión reportó el uso de perfiles raciales contra afroamericanos en Estados Unidos. Todo lo anterior es evidencia del racismo policial sistemático en la región, la falta de regulación apropiada del accionar policial, de la aplicación de estándares de derechos humanos en el uso de la fuerza y del entrenamiento inadecuado e inapropiado de la fuerza pública para cumplir su labor que requiere de la vigilancia y la observancia de la honorable Comisión Interamericana. ¿Can I hear you? Okay. Hello. Can you hear me? Okay. Thank you. Good afternoon. My name is Carrie McLean. I am a human rights lawyer and I work for the U.S. Human Rights Network in the United States. I want to offer some brief remarks on racial profiling. Racial profiling occurs when people of a specific racial or ethnic background are targeted for searches, interrogation and even detention without any real evidence that the person has committed any crime. These encounters are humiliating and frightening for the person being profiled. Furthermore, racial profiling leads to dangerous and often deadly encounters. In the United States, the racial profiling of people of African descent has historic roots. In the U.S. South, for example, some of the first policing institutions were slave patrols, which would track and chase enslaved people who had escaped. The slave patrols were also supposed to prevent slaves from organizing revolts. After the end of slavery, local law enforcement behaved in the same way that the slave patrols did, enforcing segregation and restricting the freedom of the no longer enslaved Black people. U.S. laws and policies such as the Black Codes or Jim Crow laws were written after the end of slavery to control, segregate and oppress Black people. The police and even ordinary citizens, white people, often enforce those laws with violence. The Jim Crow laws were finally eradicated with the passage of the Civil Rights Act in 1964, but these deeply entrenched attitudes and practices persist to this day. As I mentioned, racial profiling can have deadly results. Racial profiling relies on prejudices and stereotypes. The profiled person is a suspected criminal or is perceived as dangerous simply because of their race. It is racial profiling that led to the police shooting and killing Tamir Rice, a 12-year-old boy who was merely playing with a toy gun in a park. Racial profiling led to the death of David Smith, a young man who appeared to be exhibiting mental health issues while working out at his gym. He was seen mumbling to himself while playing basketball. He hadn't threatened or hurt anyone, yet the police tased him multiple times, threw him to the ground, and restrained him in a way that prevented him from breathing. In addition, the numerous reports of Black women being subjected to invasive body searches after minor traffic stops are also linked to racial profiling. I presented the United States as an example, but the racial profiling of people of African descent is an issue throughout the Americas. Furthermore, it is rooted in the same historical context throughout the Americas. Thank you for your time and consideration. Diego, I think you are. Hello, good afternoon. I am Diego Palacios from Ecuador, candidate to PhD in Ciencias Políticas by FLAX Ecuador, activist for Human Rights in Ecuador. I want to talk quickly about the case of Andrés Padilla and how this relates and adjusts to the violation of human rights systemically of people afro-descendants. The execution extrajudicial refers to a case of violation of human rights that consists of the homicide, in a way deliberated, of a person by a person from a public service who supports the power of a state to justify the crime. So, we have to start saying that Ecuador does not contemplate the death penalty in its legislation and that any sentence must have a legal process. So, we have to say that Andrés Padilla, Delgado, the 23rd of August of 2018, in a meeting with a manifestation, with a confrontation between policemen and citizens of Valle del Chota, who, at the moment of the dispute, does not generate any action in his defense, but when Andrés Padilla is away from 5 meters away from him, David Velazquez takes his pistol and shoots, with a shot in the head of Valle del Chota. We have to say that this response to racism structural, to racism institutional, because these things do not happen in other parts. The same type of manifestations with other types of mestizos, in this case, are not assassinated in the way that Andrés Padilla was assassinated. We have to mention, adicionalmente, that the people mestizos made a statement like that, like, that they do not die, 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 they do not die. And to finish, I have to say that Andrés Padilla, afrodescendent of the Valle del Chota, pertenece, pertenecía a este lugar, el cual es considerado una zona de conflicto y de poligro por parte de las fuerzas del orden público, sin siquiera tener una estadística al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, la sociedad civil tiene tiempo, o sea... La próxima es Dona Débora. Por favor, Sheila, gracias. Dona Débora. Buenas tardes a todos e a todas. Estamos aqui para denunciar, mais uma vez, o nosso país que cheira pólvora e cheira sangue. Estamos com a polícia que está matando a cada 23 segundos, já não é mais minutos, porque a gente está vendo que defensores, crianças, estão sendo executadas no país, e a polícia é uma das polícias mais violentas do mundo, e não podemos admitir. Tendo em vista que não se há resposta das denúncias, não se há uma punição dos agós dos nossos filhos. A gente já enfrentamos várias audiências públicas com a OIA, a gente estamos conversando com o relator, o Joel, e nós estamos dizendo que precisa ser punido o país. Nós precisamos acabar com essa polícia que mata nesse país. E ela está matando crianças, ela está matando famílias inteiras, as mães estão morrendo lentamente, e a gente não tem uma punição de forma alguma por esse país que mata. Os comissionários que já passaram pela OIA e alguns que estão, eles temeram a polícia brasileira. Então, desde o momento que nós estamos aqui gritando por 60 mil mães, 60 mil jovens assassinados no Brasil, um racismo estrutural, um racismo escancarado, e não podemos aceitar que a gente não estamos sozinhas. Nós temos uma corte, essa corte, essa comissão, ela tem que nos ouvir, porque o nosso país está agonizando. Muito obrigada. Genoveva? 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 Tuve? Ah, já. Buenas tardes. Soy Genoveva Padilla, irmã de Andrés Padilla, quem foi assassinado de forma considerada ilegal, de forma atrevida, prepotente, de um membro da Polícia Nacional. Como família sempre hemos visto e nos sentimos aislados, em quanto a justiça. O caso de nosso irmão, se não tem uma mão dura, vai ficar em impunidade. Em todo momento, hemos sido atropellados, ultrajados, física e verbalmente, tanto do presidente como da ministra, quem foi, quem pudo haber dado a ordem de que asesine a meu irmão. Nós estamos vivendo em um país onde existem seudônimos e comentários que, não, que um negro não precisa justiça, porque por o simples fato de ter a pele oscura, somos delincuentes, somos narcotraficantes, somos asesinos e inclusive trata de blancas. Nos consideram dessa forma. Nós, como familiares de Andrés Padilla, considero que deve ser uma exigência, um direito, porque somos parte de esta sociedade ecuatoriana, que quitou a vida de meu irmão injustamente, e ainda sigo em impunidade, porque o senhor que cometiu o crime, saliu livre. Saliu livre, por quê? Por o abuso de poder de Lenin Moreno. Saliu livre, por quê? Por o abuso de poder da mesma ministra, Maria Paula Romo, quem, com suas amenazas, tanto a família, a juezes, fiscais, testigos, ela já tomava já a resolução, sem que ainda tenha a audiência. Ela era dueña da decisão e do castigo que o policia tinha que ter. Neste caso, se vê a impunidade, porque, ao parecer, quando o policia saiu livre, depois da última audiência, ele foi condecorado por haver assassinado a uma pessoa. Ele foi condecorado e inclusive esta persona é chamado héroe de la patria ecuatoriana por haver assassinado a uma pessoa. Então, como familiar, me gostaria que tenha uma fiscalização de todas as autoridades que se vieron vinculadas neste caso. Não só por meu caso, porque existem muitos. A maioria dos crimes que se han cometido no Valle del Chota, especialmente com gente da zona, estes foram encubiertos pela Polícia Nacional. Todas as provas que existiram foram borradas. Então, isso mesmo quisieron fazer com nosso irmão. Porque, lhes conto algo, fomos à segunda necropsia e a Polícia Nacional quase nos obrigava a que teníamos que evacuar no área onde estavam realizando esta necropsia. Para poderes ingresar. A que? A que isto siga na mão negra, na mão ausente, na mão de que eles deliberam e eles tomam as decisões. Sabendo que existe um vídeo, há testigos, que inclusive nas declarações que foram dadas por os mesmos companheiros acusam ao mesmo policía e o policía foi liberado. Se me acabou o tempo, sigo? Creo que sí. Puedo passar para Trina? Sí? Trina, your turn. Perdão, Flávia. Perdão, somente dizendo que vocês ainda têm tempo. Começamos às 18h04 de Brasil, aqui olhando. Então, há mais seis minutos. Aliás, seis não, dez minutos. Dez minutos para a sociedade civil aí. Obrigada, Flávia. Obrigada, Flávia. Trina, your turn. Trina, you're on the moot. You're moot. I'm sorry. I've been having technical difficulties. Hi, hello. My name is Trina Townsend, and I was raped by a I wanted to be a cop to serve and protect the citizens of Chicago. but the dreams of an innocent child were shattered. Knowing the cop, because he patrolled the neighborhood, I flagged him down to report that I was being molested by my dad and had been sexually assaulted by three guys on my block. He assured me that he would take care of the situation. A few days went by, and as I was walking, the cop pulled up and told me to get in his squad car. He even got out and opened the door for me. At first, I hesitated because my mother's always told me not to get in the car with strangers. When he noticed that I was reluctant to get into his car, he told me that he was taking me to the police station so I could report to his sergeant. So I trusted him and I got into his police car. I thought that I would be safe because he's a police officer. While driving, I noticed that we were headed the wrong way. When I asked where we were going, he didn't answer. He just kept driving. Finally, we came to a stop. He had pulled to the back of a doctor. Excuse me. I have to interrupt. I haven't heard a word that the speaker has said. Oh, but nobody told me because I have my buds in my ear all the time. I should be told when the language changes. Sorry about that. I wasn't told. Is it okay? Yes. Sorry, the time is suspended. Sorry, I do need to request the technical team to make sure that the police station before you try to adjust, I don't know. I don't know, for sure. Margaret, ¿Está bien? ¿Está bien? Perdón, Sheila, solamente para arreglar esta falla técnica, este problema técnico, yo le pregunto a la comisionada Margaret que se escucha, por favor. ¿Escucha? Sí. Sheila, por favor, devolvo la palabra para que... Si se puede comenzar. Sí. Irina, es un problema para empezar de nuevo desde el principio. Ahora la comisionada Margaret que se escucha. Ok. Si es posible. Sí, no problemo. ¿Can I be heard clearly? Absolutely. I was having technical difficulties too, so I want to make sure I can be heard. By everyone? Yes, please. Apologies from us. No problem. Please, take your time. That's the word of technology. Thank you. Okay. Oh. Can I hear something? Can you all see me? Everything is great. Please, Trina. Thank you. You have the floor. Once again, I'm sorry. My name is Trina Townsend and I was raped by a Chicago police officer. I wanted to be a cop to serve and protect the citizens of Chicago, but the dreams of an innocent child were shattered. Knowing the cop because he patrolled the neighborhood, I flagged him down to report that I was being molested by my dad and had been sexually assaulted by three guys on the block. He assured me that he would take care of the situation. A few days went by and as I was walking, the cop pulled up and told me to get into a squad car. He even got out and opened the door for me. At first I hesitated, but because my mother always told me not to get into the car with strangers. When he noticed that I was reluctant to get into the car, he told me that he was taking me to the police station so I could report to a sergeant. So I trusted him and I got into the car. I thought I would be safe because I was with a police officer. While driving, I noticed that we were headed the wrong way. When I asked where we were going, he didn't answer. He just kept driving. Finally, we came to a stop. He had pulled to the back of a dock of an abandoned factory. He came around to open my door and I said, and he said, I've been waiting on you to get a little older. I've been waiting for this day. Now take off your pants. I was confused. I resisted and told him that I wasn't taking off my pants. He became very agitated and balled his fist up as if he was going to punch me in the face. Scared, I stopped resisting. He began sexually assaulting me on a near monthly basis. He would chase me in his car as I ran through the alleys, streets, behind houses to get away. But he always caught me. Little did I know, they were trained to catch you. Eventually, I had to move from my parents' home just to get away from him. Rather than be around him, I turned and hid in the streets. I began using heroin and cocaine and became homeless. Living in abandoned buildings, garages, cars, parks, and even on the trains and buses. I ate out of the garbage cans, but it was rather that or be raped. For years, I felt like it was my fault if the cop was still sexually assaulting women because I was too afraid to speak up. I decided I needed to come forth and not be afraid anymore to tell my story of the trauma, trauma, pain, and suffering that I endured as a teenager. The horrible memories of being sexually assaulted by a cop have caused me to develop PTSD, among other ailments. I would like to ask all women who were sexually assaulted by police to have the courage to come forward and tell their stories. Although I didn't get them prosecuted, my fight assisted in getting the statute of limitations on reporting rape lifted in the state of Illinois, and a bill passed where cops can't claim consensual sex if you are in their custody. Thank you for this opportunity to speak on police crimes against women before the Inter-American Commission of Human Rights. And thank you, Women's All Points Bulletin, for your continued support. My name is Trina Kim Townsend, and I am Me Too, Cops Too. Thank you. Thank you. Thank you, Trina. The next is Genevieve. Hi. I'm going to speak in Spanish, if you need to switch into the English interpretation. Thank you. Muy buenas, muy buenas tardes. Me llamo Jambia Williams-Gomri. Soy la directora ejecutiva de Afroresistencia. En el continente americano y caribeño, la brutalidad policial de género tiene una historia muy larga de la cual se habla poco, especialmente en comunidades históricamente afro, especialmente en países donde han habido y aún hay bases militares de los Estados Unidos. Y en países donde ha habido guerras civiles y políticas financiadas por los Estados Unidos y otros países. Y no podemos perder de vista la amenaza particular de la violencia policial contra las mujeres negras, incluyendo a las mujeres negras que son trans. Hay que tener en cuenta que cualquier crisis política o económica o de salud como la que estamos viviendo, también amenaza el dominio de los policías en poder, por su mayoría hombres blancos. Y algunos de estos policías blancos disfrutan la oportunidad de afirmar el dominio racial y sexual sobre las mujeres negras. Por ejemplo, el interrumpir en la casa de una mujer negra mientras duerme, acosar a otras mujeres sexualmente con pistolas, intimidación de policías a mujeres negras, a veces demandando actos sexuales, son casos de violencia policial. Y tienen que verse como esto. Debido a suposiciones sexistas, son ejercicios de poder no solo sobre las mujeres negras, sino también sobre los hombres en sus vidas que no las pueden proteger. Aunque las mujeres representan el 20% de las personas de color desarmadas, asesinadas por la policía, muy poco oímos en sus casos. Muy poco, muy raras veces atraen estos casos de atención que atraen las muertes de hombres y niños negros y negras. Parte de esto tiene que ver con las suposiciones generalizadas sobre la violencia racial. Desde el linchamiento hasta la brutalidad policial, la presunta víctima es hombres negros, dice la doctora Treva Lindsay. Por lo tanto, las mujeres y niñas negras son vistas como víctimas excepcionales en lugar de víctimas perpetuas de la violencia racial contra la comunidad negra. Las suposiciones de género en torno a las víctimas de la brutalidad policial han surgido en protestas y esfuerzos para rastrear el exceso de fuerza policial. La comprensión de la condición de la víctima negra como hombre puede deducir a iniciativas más amplias que dejan fuera a las mujeres negras. Las niñas negras están sujetas a una disciplina que es más dura que el castigo impuesto a las niñas blancas dentro de sistemas escolares donde hay sistemas de policía que también trabajan en concuerdo a los ministerios de educación. Las niñas también tienen seis veces más probabilidades de ser suspendidas de las escuelas a causa de políticas dentro de las escuelas que también trabajan con los policías. En las calles, las niñas negras enfrentan el acoso policial, al igual que sus hermanos y primos varones. En varios casos, en un caso, cuatro niñas negras de 8, 9, 13, 16 años en los Estados Unidos fueron detenidas y aunque la policía no encontró nada ilegal, las niñas fueron llevadas a un recinto y tuvieron que esperar hasta que su mamá las recogiera sin haber hecho absolutamente nada. Las mamás negras también son vulnerables a la violencia policial. En un caso, aquí también en los Estados Unidos, obligaron a una mujer negra a poner a su bebé en la acera para que la policía pudiera registrar el cochecito de la bebé buscando drogas y no encontró absolutamente nada. El hijo de un año resultó herido cuando la policía la mató durante la redada antidroga. Este es el hijo de Tarika Wilson. No solo estaba desarmada, lo sostenía cuando le dispararon. Estos son solo ejemplos de casos de violencia policial en contra de las mujeres y niñas negras, no solamente en los Estados Unidos, pero a nivel de la región. Muchas gracias. Gracias para Cejar, Esther. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Esther Ojulari. Soy de la consultoría para derechos humanos y desplazamiento en Colombia, CODES, el colectivo Justicia Racial y la articulación latinoamericana para el diseño ALDA. A raíz de lo expuesto por mis colegas, las víctimas y sobrevivientes de la violencia estatal y el racismo sistemático, las y los miembros de la sociedad civil aquí presente y las organizaciones que representamos, manifestamos las siguientes solicitudes a la CDH. Que la comisión emite informe temático especializado sobre la violencia policial hacia afroescendientes en las Américas, con énfasis en América Latina y el Caribe. Que en el marco de dicho informe se emiten recomendaciones con los estándares de derechos humanos, buenas prácticas para la protección y reparación de las víctimas y sanción de los individuos e instituciones responsables. La elaboración de dicho informe debe contar con la participación de las organizaciones y las víctimas de la violencia estatal a través de un mecanismo estructurado para la consulta y establecimiento de responsabilidades. Que la comisión, a través de su relatora de derechos de las personas afroescendientes y contra discriminación racial, establezca un grupo de trabajo interno para la elaboración de dicho informe y el seguimiento de la situación de violencia policial y estatal en la región, incluyendo el seguimiento de los procesos de investigación y sanción, garantías de protección y reparación. Que la comisión realice contribuciones y transmita a la Oficina de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas la información proveída en esta audiencia para su informe en cumplimiento del mandato de la resolución 43.1 del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de los africanos y los afroescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de derechos humanos por los agentes de orden para asegurar inclusión de los casos de todas las Américas. Que la comisión inste a los estados miembros de la OEA cumplir con los compromisos acordados en el marco del diseño internacional de los y las afroescendientes y en el plan de acción del diseño de los y las afroescendientes en las Américas. Que incluyen, entre otras, medidas para asegurar la igualdad de acceso a la justicia sin discriminación y las medidas para prevenir, erradicar y sancionar el perfilamiento racial y el uso excesivo de la fuerza. Y finalmente, que la comisión emita un pronunciamiento oficial en un comunicado de prensa que tome como fundamento las denuncias y recomendaciones realizadas por las organizaciones solicitantes de la presente audiencia para instar a los estados a cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y no continuación de estas violencias para Joao Pedro, Sandra Blunt, Anderson Arboleda, Harold David Morales, Betty Jones, George Floyd, Amarilde de Sousa, Tatiana Jefferson, Marielle Franco, Agatha Félix, Rekaya Boyd, Trina Townsend y Breonna Taylor, entre un sinnúmero de víctimas de violencia estatal, sus familiares y para el pueblo afroescendiente. Muchísimas gracias, comisionadas. Muchas gracias, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí nuestro reconocimiento por la resistencia, por la valentía, por el compromiso, por la entrega de todas las organizaciones, por dar visibilidad a un tema de prioridad absoluta para el mundo, por hacer viva la voz de las víctimas y de los sobrevivientes. Aquí saludos muy afectuosos de la Comisión con toda la solidaridad, con toda la empatía a las víctimas, a los sobrevivientes, a las sobrevivientes en esta audiencia pública, sobre todo a Renoveva, a Dillian, a Trina y otras que tienen su voz representada por la valentía de ustedes. Y por este reto de desmantelar el racismo estructural, histórico, institucional, la violencia, la exclusión y la pobreza, que son etnizadas en la región y además feminizadas también. Con esto paso la palabra a la comisionada Margaret McCauley, que es relatora para derechos de las personas afrodescendientes de las Américas y para los derechos humanos de las mujeres. Por favor, Margaret, you have the floor. Thank you, Madam Presidente, and my deepest thanks and solidarity with each and every one of you, and especially Genovera and Trina, who gave an account of their personal loss. Genovera, I know the loss of your brother is very painful. And with Trina, the loss of self, I remember when I used to act and support victims of rape in cases in the Supreme Court here, I used to address the jury and tell them that rape for the victim is worse very often than death because they live with it all their lives and suffer all their lives, the rest of their lives. Black women throughout history, from the time they were removed from Africa, have been raped by white men throughout the decades, the centuries from then, they have been raped. And as one speaker said, it is never highlighted when they act in that way, but it is. If one man who is black merely looks at a white woman, I mean, we know from the history how many black men were lynched just because they're supposed to glance at a white woman. History has not been kind to us. The decades following the slavery era have not been kind to Afros and black persons. So much so that it has racism and racial discrimination has become embedded in societies. It is not only within the police force, it is not only with policemen or army, it is with judges, juries, and with general societies. I know we speak about the countries like Brazil, Colombia, the USA. Canada wasn't spoken about until after the national inquiry, the commission inquiry about racism in relation to indigenous persons and women and sexual violation of women by the mounted police, anyway, which had such a large reputation. And we also talk about Colombia and Mexico, somewhat. But what about the other countries, which we don't really talk about much when it comes to the treatment of black people within those borders? In fact, when the countries speak to us and make a report and talk about what provisions they make in protecting the human rights of their citizens, they never mention Afro-descendants. They don't even use the words. So, we really have our work cut out to, first of all, get them to accept that we exist in their countries, black people. And not out of choice from our ancestors, but because our ancestors were brought there to work and build up those countries. So, we really don't talk about the genocide committed against the black race, but it is, and it's continued throughout the centuries, and it's happening today all around our region, the Americas, and in other parts of the world. So, what, I have listened to what you request of us. We have been, in fact, trying to do all these things. The commission took a decision this year that the rights of Afro-descendants is now a matter of priority of action for the commission. And this will assist, and we need you to work with us in partnership to move the envelope forward. Because we can't really do it on our own. We need you who know the facts on the ground to help us. We have two conventions, which were approved, adopted in 2013. The Inter-American Convention Against Racist and Racial Discrimination and All Related Forms of Intolerance. And then the other one, the Inter-American Convention Against Discrimination and All Forms of Intolerance. The second one has only, what I call, for lingua franca, the General Convention Against Discrimination, against General Discrimination, has only been ratified by two states. It has been signed by 11. The first one, Against Racism and Racial Discrimination, has been ratified by only five states. And you know there are 35 states. And has been signed by 12. We need you to lobby for those to be passed, to be ratified by your respective states. I know it is difficult, but we have to try. Because we're trying from our end. And we need you on the ground to try as well, and to encourage other civil society groups to work in that regard. And I have to ask you to, to ask other civil society human rights groups, that when they speak about vulnerable people, those who are most abused and discriminated against, they must make mention of Afro persons within those states. Too often I listen to submissions by human rights groups who make no mention of that fact. They mention other vulnerable groups, but leave out Afro-descendants. So every time that happens, you must bring them up, please. You must. We have to highlight the problem and the racism, racial discrimination, which is embedded in our region. It has to be forcibly removed. So, please, let's work together. I don't have any questions for you. I just wanted to emote. Because it is an issue, even though I am not an Afro-descendant, I am an African by birth. I was born in Africa. So I feel it in my soul. And I am opposed to any form of discrimination, which is the fundamental basis of all human rights violations. So we have to work together against all forms of discrimination and racial discrimination. Thank you. Muchas gracias, comisionada Margaret. Ahora cedo la palabra a la comisionada Esmeralda. Por favor, comisionada. Muchísimas gracias, comisionada presidenta de esta audiencia. Mi reconocimiento a todas las representantes de las distintas organizaciones que hoy nos acompañan. a los testimonios de Trina y de Genova, porque muestran precisamente el gran desafío que tiene la humanidad entera en el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos sin discriminación alguna. Y Margaret ha señalado con mucha emoción un punto que me parece clave en esta lucha, que es la necesidad de visibilizar esta realidad en todos los espacios, en todos los foros, en todas las instancias. utilizar la academia, utilizar la política para redoblar los esfuerzos en las denuncias, en la promoción de los derechos, en el señalamiento de... señalarlo como denuncia precisamente de que se trata de un asunto estructural que está en las instituciones, que está en el sentido profundo de la gente para asumir una posición de discriminación contra las personas afrodescendientes, las personas que, decía Margaret también, no se vinieron a América porque quisieron venirse, ¿no? Fueron traídos por la fuerza, para el dominio, para el sometimiento, para todo esto que conocemos como la base estructural de esta discriminación, de esta desigualdad. Tenemos que apostar porque la humanidad necesita de una nueva forma de reconocernos como humanos, de reconocer ese valor que tenemos como seres humanos, independiente de color de piel, independiente de idioma, independiente de ideología, de pensamiento. Es ese concepto de la diversidad como una fuerza de una nueva humanidad. Aprovechemos este espacio que el COVID nos ha colocado para una reflexión profunda de la transformación de la humanidad, para este reconocimiento del ser humano en su plenitud de dignidad. Muchísimas gracias por esa confianza en compartir con nosotros sus mensajes, sus investigaciones, mi exhortación a que se continúe a crear alianzas y estrategias que nos permitan redoblar todos los esfuerzos en todas las instancias y también en todos los países de nuestra región. Muchísimas gracias por esa entrega y ese compromiso. Gracias, comisionada presidenta. Muchas gracias, comisionada Esmeralda. Ahora cedo la palabra a la comisionada Julissa, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, comisionada Piovesan. Un saludo muy cordial a cada una de las personas que nos acompañan hoy en esta audiencia y a través de ella, a cada una de las personas de sus organizaciones y de las diferentes países y de la comunidad afrodescendiente que estoy segura están siguiendo la audiencia con mucha atención. Inicio además con un agradecimiento enorme a los testimonios, tanto de Genoveva como de Trina. Creo que más allá de la situación particular que han narrado, con mucho dolor detrás, detrás hay algo que desde la comisión venimos trabajando hace bastante tiempo, que es esta situación estructural de discriminación. La suma de violencias que pueden darse en un acto, como puede ser, más allá del homicidio de una persona, es la suma de discriminaciones que se vienen arrastrando y la falta de acceso a la justicia. Genoveva está acá por el caso de su hermano, pero estoy segura que ella podría contar incluso su propia historia, también, de violencias y discriminaciones. Lo siguiente que quería decir también es cómo ustedes son parte de una organización, vienen representando una organización, pero además son personas afrodescendientes. Es decir, que además de las historias o del trabajo que realizan, ustedes mismas atravesan por esa situación y eso para nosotros es un testimonio de vida. Tengo algunos comentarios, preguntas, si la información que ahora solicito no está, agradeceríamos que luego la pudieran aportar, porque he estado reflexionando mientras les escuchaba. En primer lugar, el tema de la interseccionalidad. Es decir, cómo dentro de toda la comunidad de personas afrodescendientes hay situaciones particulares. En el caso concreto de las relatorías que tengo a cargo, me interesa de manera especial si tienen información sobre la situación particular de las personas mayores afrodescendientes. Es decir, si participan en la comunidad, si hay políticas de cuidado, o si hay mayores estadísticas del abandono en general que pueden tener las personas mayores cuando son personas afrodescendientes. Eso en general. La segunda situación es el caso de las personas de movilidad humana. Por ejemplo, en el caso concreto de Colombia, decodos del desplazamiento interno, desplazamiento forzado. Pero también el tema de la migración. Por el caso de las personas venezolanas afrodescendientes, hemos verificado, hemos recibido información de casos en Colombia de mujeres migrantes, venezolanas, afrodescendientes que están siendo víctimas de trata, por ejemplo. Esa información nos interesa mucho. De ver cómo se pueden cruzar estas particularidades y estas situaciones específicas. Y cualquier información que ustedes nos puedan traer es realmente importante. ¿De acuerdo? En esa misma línea, quería ver en el tema, porque ustedes habían hablado de los perfiles raciales, en el tema de las deportaciones o los ingresos, sobre todo en el caso de los Estados Unidos. ¿Hay alguna particularidad? Porque nosotros hemos detectado, así como ustedes nos han dicho, la cantidad de personas afrodescendientes que están tanto en prisiones, pero también en los corredores de la muerte, condenados a, esperando la condena a las ejecuciones. Pero nos interesa de manera particular el tema de las deportaciones de las personas y el ingreso, cuando si el ser afrodescendiente tiene un impacto particular para ser deportado de alguno de los países, para no permitirse el ingreso, para la persecución. A esta situación de interseccionalidad, quería añadir un elemento adicional que tiene que ver con el tema del COVID, ¿no? Todos nuestros países estamos en pandemia. Queríamos saber también el impacto particular en las personas afrodescendientes. El acceso a mascarillas, a servicios de salud, a camas UCI, ¿no? De cuidados intensivos. Si ustedes pueden identificar algún tipo de discriminación o poco acceso por el hecho de ser personas afrodescendientes. El otro punto que quería preguntarles es el tema, ustedes han hablado del tema de la violencia sexual, sin duda, que es en general para las personas afrodescendientes, pero en particular para las mujeres y las niñas. Y eso va acompañado, lamentablemente, de poco acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, controles y prevención de las CTS, de las enfermedades de transmisión sexual, pero también de la interrupción al embarazo en aquellos países en que esté legalizado la interrupción del embarazo por violación sexual. Y quería saber si ustedes tienen esa información o luego nos la pueden dar sobre si las personas, las mujeres y las niñas afro reciben la misma atención y el mismo acceso a estos servicios. Y en esta línea quería comentarles, hace bastante tiempo estuve en Colombia en un trabajo, en un evento con la Comisión de la Verdad, con la Comisión de Esclarecimiento Histórico, cuando recién se estaba trabajando con la unidad de género y la unidad étnica, y también había una consultoría particular para personas afro. Y ahí nos contaban cómo el impacto del nacimiento de niños producto de violación sexual, de mujeres afro violadas por hombres blancos o por hombres de otra etnia, tiene un impacto no solamente en la mujer directamente y en la familia, sino también en la comunidad. La pérdida de tradiciones o el caso de hijos e hijas que se detectó en Colombia de los paramilitares, por ejemplo, en la zona del Cauca, me parece. Entonces, si hay algún análisis o un estudio, más allá del número de mujeres que pueden haber sido violadas, tener hijos producto de la violación sexual, el impacto que tiene esta violación en su propia familia y en la comunidad, o a los niños y niñas que nacen, no soy identificados como parte de esta comunidad. Dos temas adicionales. En primer lugar, estaba pensando en los programas de reparación. Tengo entendido que en Colombia ha habido bastantes iniciativas de reparación. Quería saber si ustedes, en sus determinados países, en el trabajo, han tenido acceso a políticas o iniciativas de reparación en cualquiera de sus modos de reparación que tenga este enfoque transformador y un enfoque étnico con una mirada afro, ¿no? Me parece importantísimo saber si se está pensando en algún tipo de reparación desde el Estado o desde las iniciativas de la población afrodescendiente pidiendo algún tipo de reparación en general y con estas particularidades. Finalmente, un punto que me parece importante y que también me gustaría saber si ustedes tienen información sobre buenas prácticas, más allá de toda la situación tan difícil, de saber si hay algún tipo de iniciativa de formación de personas funcionarias públicas, fuerzas armadas y policiales en la prevención de la violencia por discriminación contra las personas afro, el tema de la regulación de los deportes, ¿no? En determinados países hay sanciones específicas, por ejemplo, cuando hay insultos racistas durante cualquier evento deportivo. Y queríamos saber si hay algún tipo de estas buenas prácticas. Disculpenme tantas preguntas, sé que a lo mejor no van a tener toda la información, pero la idea es poder ampliar y conocer desde ustedes mismos, reconociendo un principio de participación de las personas y las organizaciones afro sobre de qué manera se puede visibilizar la situación que ustedes están señalando y sobre todo cómo mirar iniciativas de reparación y de no repetición. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Ahora cedo la palabra a nuestra secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido, por favor. Buenas tardes. Reciban todas, todos un saludo muy profundo, una solidaridad muy grande de parte de la secretaría ejecutiva. Hablo de parte de todo nuestro equipo que está aquí siguiendo esta audiencia. Es una audiencia que realmente nos ha confrontado, nos ha conmovido. Solamente a punto de información indicar que la comisión está trabajando en este momento en dos informes que tienen que ver con la situación de las personas afrodescendientes. Uno regional, que es la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas afrodescendientes, donde naturalmente todos los puntos que ustedes han hablado de exclusión, de marginización, de pobreza, están incluidos con estándares, con recomendaciones. Otro informe que está trabajando la comisión tiene ya enfocado más en la situación de personas afrodescendientes del Triángulo Norte y Nicaragua. Es como un informe subregional. Y decir que la comisión continúa interesada en la difusión del informe sobre violencia policial de personas afrodescendientes, pero también indicar que esta situación tan grave de violencia policial y racismo estructural también fue incluido dentro del informe que la comisión elaboró sobre la situación de derechos humanos en Brasil con posterioridad a la visita a INLOCO y que ese informe ya fue notificado al Estado brasileño y está en este momento corriendo el plazo para que el Estado conteste sus observaciones. Finalmente, indicar que hemos tomado atenta nota de las peticiones que han formulado las organizaciones y las personas que han participado en esta audiencia y que con el equipo técnico presentaremos esta solicitud de un informe regional sobre violencia policial para ser incluida en la plan operativo anual 2021 para que la comisión en su planificación pueda tener a consideración y como cuerpo colegiado decidir de incluirlo para la elaboración en el 2021. Entonces, nuevamente, dar nuestra solidaridad, nuestro saludo y un punto muy importante es que está el sistema de casos y peticiones donde la comisión de manera supletoria a las autoridades nacionales puede conocer de peticiones sobre violaciones de derechos humanos que las personas consideren que sus estados han cometido respecto de sí, respecto de otra persona y estos casos que ustedes han traído aquí pues tienen también el camino del sistema de casos y peticiones para que la comisión los pueda conocer allí. Así que muchísimas gracias, comisionada Pio de San, le agradezco y le devuelvo la palabra. Muchas gracias, María Claudia. Una vez más aquí en nombre de la comisión la gratitud, el reconocimiento porque el racismo estructural no es tema de un país de la región. Es un tema que impacta los 35 países del hemisferio, el impacto del mundo. O sea, si tomamos el tema COVID-19, tenemos la Sacroi, COVID-19 en la comisión, un indicador de letalidad. Yo soy relatora para Estados Unidos y, por ejemplo, la letalidad de los afrodescendientes es cuatro veces mayor que la población blanca en Estados Unidos con relación a COVID-19. O sea, es un ejemplo, ¿no? Y además todo lo que escuchamos con tanta atención el tema de las execuciones extrajudiciales, arbitrarias, cuando hay la violencia policial, 75% de las víctimas hay un impacto desproporcionalmente lesivo en la población afrodescendente, pero también ahí refuerzo la mirada de la comisionada Julissa el tema de la interseccionalidad. También tomé nota, por ejemplo, la situación específica de las mujeres trans. La calidad de relatora para los derechos de las personas LGBTI tenemos mucha preocupación con el grado de exclusión, violencia, discriminación de las mujeres trans. Y además, si hay ahí una situación de vulnerabilidad acentuada con relación a las mujeres trans afrodescendientes. Y siempre jurídicamente trabajamos en nuestro mandato los deberes estatales de protección reforzada. Yo tengo tres preguntas. En realidad me pareció muy, muy necesaria aquí la solicitud, muy fantástica, aquí todo el apoyo a esta idea, esta sugerencia de un informe sobre violencia policial contra afrodescendientes en las Américas. La comisión aprobó en 2019 un informe sobre violencia policial contra la población afrodescendente en Estados Unidos. Y me parece que sería clave tener el mapeo regional con la participación de las víctimas, no con el componente democrático, porque siempre es un ejercicio de catarse. Hay un movimiento antes, durante, después de cada informe. Y yo pienso que puede ofrecer una herramienta muy potente para combater la discriminación racial estructurante histórica, ¿no? Mis preguntas son exactamente la línea de las buenas prácticas. O sea, con relación al tema del combate a la discriminación racial y el deber del Estado de prevenir, investigar, procesar, punir, adoptando las debidas diligencias, cómo combater la cultura de la impunidad. O sea, la ausencia de protección institucional, además de la violación del racismo, de la discriminación, hay la violencia institucional. O sea, hay buenas prácticas con relación a este punto. Esto es, sobre todo, el tema de las reformas del sistema de justicia y de la policía. Aquí me parece dos temas muy necesarios en enfrentar el racismo estructural en los sistemas de la policía y justicia penal. Entonces, me gustaría escuchar sobre este punto. Una otra preocupación. Me parece también muy importante la adopción de acciones afirmativas, además de la vertente represiva de combater la discriminación racial, promover la igualdad mediante medidas especiales, temporales y progresivas para avanzar paso a paso en la construcción de la igualdad étnica racial. Y, entonces, buenas prácticas, una vez más, me preguntan. Y también, si hay ahí programas de capacitación, cómo identificar programas efectivos, ¿no?, para sensibilizar a prácticas culturales para la transformación cultural. Porque hay que rechazar la doctrina de superioridad basada en diferencias raciales. O sea, ahí, aquí, las comisionadas, aquí, todas, ¿no?, compartimos de este valor de la diversidad étnico-racial y con las otras dimensiones de género, diversidad sexual y generación. O sea, entonces, dejo estas reflexiones y devuelvo la palabra por 20 minutos a la sociedad civil. Muchas gracias. Gracias, comisionada Flavia Puevezan. Voy a hablar en inglés porque me dijeron que la traducción para portugués no está funcionando. Comisionada Margaret, thank you for your considerations. I have a good news in this moment that we are having this hearing. Here, our Brazilian Congress is ratifying the Inter-America Convention Against Racism. We have more than, for, more than 8% of the House voting to ratify the convention this year. So, it's a big victory for our advocacy as black organizations and black movements here in Brazil. So, we try to answer everything that we ask, and we'll probably send more information by right to you all. But I want to highlight some points, especially the COVID situation. In Brazil, as the Commissioner Julissa asked for, We have our Columbus communities that are in a situation of extreme vulnerability in this COVID situation. We don't have public policies to attend and to proportion health and basic assistance to these communities in this time of pandemic. We ask for the attention of this Commissioner, at this Commission, on this issue also. We now, we, we also have a problem related to violence. During the pandemic, the number of police violence in Brazil, increasingly a number that don't justify in a situation of quarantine. Most of the people here in Brazil is on quarantine. And even though we have numbers, we relate to more arrests, more killing by police, and more situations of violations of human rights in our favelas. So, I bring your attention for this too. We have a challenge, and how to make a force task to make the states accountable for decisions that this Commission and the Inter-American Court already did. We don't see the implementation and cases that discussed institutional violence against Afro-descendants, especially a case related to this violence and Black community in Brazil, the case of Favela Nova Brasilia. So, we don't have any move from the states to implement the decisions and recommendations made by this Commission and this Inter-American Court. And so, I think it's important how we work on these, on these issues, and how to make the states accountable in situations that we already discussed in these Inter-American systems. And we don't have an answer that really put us in a state of change. We also relate to COVID and relate to Commission of Flavia Pilveza's question about prison systems. We're watching a genocide in our prisons because people are putting that, without any conditions, health conditions, and putting confinement during pandemic and don't receive assistance. And today, we are seeing that all the measures of public policy proposed by civil society was not implemented. So, we didn't have a plan to deal with the COVID situation in our prisons, and I think it's a common issue in other countries too. So, we have to think about this population that is all, that is always being invisible, and it's more invisible in a situation of pandemic-ing. I passed the word to start. Muchas gracias, Sheila, y muchas gracias, comisionadas, por todas esas reflexiones tan profundas y preguntas tan importantes. Quería decir algunas palabras sobre dos de las preguntas de la comisionada Yuliza, sobre el tema de desplazamiento y movilidad o migración humana y el tema de reparación. Como creo que ustedes ya tienen conocimiento, en el caso de Colombia, la población afroescendiente está sobre representada dentro de la población de personas desplazadas de manera forzosa. Hay un impacto y un impacto y un daño también desproporcionado de desplazamiento forzado en las poblaciones afroescendientes. En CODES, la consultoría para derechos humanos y desplazamiento, monitoreamos la situación de desplazamiento interno y también de migración. Y podemos hacerles llegar información detallada sobre las cifras, pero quería destacar que las cifras que tenemos desde este año nomás muestra que tenemos más de 37% de las personas en situaciones desplazadas este año son afroescendientes. Entonces, hay realmente un impacto muy desproporcionado y, por supuesto, hay luego, y esto relaciona con lo que estamos hablando, las situaciones de revictimización de las personas desplazadas después de ser víctima de este crimen. Y esto está relacionado con lo que estamos hablando aquí en términos de la violencia policial. Muchas veces las personas que son víctimas de la violencia policial en las ciudades son personas que han sido desplazadas de otras zonas y están viviendo en áreas de las ciudades precarias con altos niveles de pobreza y sobrepoliciadas por el Estado. Entonces, hay un procedo, hay un doble daño ahí para las personas desplazadas, afroescendientes, víctimas de racismo estructural e institucional también. Lo mismo con las personas migrantes, incluyendo pues los colombianes y las colombianas afroescendientes que son desplazadas hacia afuera del país, pero también, como usted mencionó, los migrantes y las migrantes venezolanos aquí en Colombia, gran parte de esos migrantes son afroescendientes. Entonces, viven todas las situaciones de precariedad de las personas migrantes, además de racismo estructural, institucional e internacional que viven. Entonces, como digo, podemos hacerles llegar información detallada sobre estos temas y frente a la pregunta de reparación transformadora, que me parece muy importante enfatizar la palabra transformadora ahí, como muchos saben aquí en el marco del conflicto armado, en el marco de los procesos de justicia transicional en Colombia, hay varias iniciativas y programas para la reparación para las víctimas de las violencias en el marco del conflicto armado, incluyendo medidas especiales para las víctimas afroescendientes, tanto individuales como pueblo, como colectivo. Lastimosamente, esas medidas no han sido implementadas de manera adecuada. Tenemos muchos retrasos en términos de la implementación y muchos obstáculos, pero las rutas están también en el marco del acuerdo de paz. Hay medidas de reparación y, por supuesto, esta reparación tiene que ser transformadora porque nada sirve reparar con medidas materiales que buscan resarcir un poco los daños sin tener también medidas que aborden los factores estructurales de la victimización de los afroescendientes. Y esto aplica para toda la región, no solamente en Colombia, que si entendemos el racismo institucional y estructural, no solamente en su componente o en su manifestación contemporáneo, sino que parte de una larga historia, una larga continuidad de racismo desde la época colonial, que permea todos los sistemas y toda la estructura de la sociedad. La reparación tiene que abordar esa manifestación estructural de racismo y cambiar las estructuras que permiten la continuación de las violencias de que somos víctimas del pueblo afroescendiente. Entonces, es importante que la reparación sea transformadora, pero también que sea histórica y hace esa relación entre el pasado, el presente y para el futuro también. Y solo quería cerrar también saludando las palabras de la comisionada Esmeralda, que dijo reconocernos como humanos, porque yo creo que esa es la clave. Los afroescendientes y las afroescendientes somos víctimas de racismo porque hemos sido deshumanizados, no hemos sido reconocidos como seres humanos desde la época colonial. Y esta imagen de no humano es lo que permite que las personas individuales y las instituciones siguen cometiendo violencia contra nuestros cuerpos, contra nuestras comunidades y contra nuestro pueblo. Entonces, el reconocimiento como humano es la clave y fundamental. Gracias. Yo pregunto si hay más manifestaciones por parte de la sociedad civil. Aún hay tiempo, ¿no? Siete minutos. Por favor. ¿Jandria? Gracias. Gracias. Thank you. Thank you. So, I'll speak in English so that the translation also kind of comes through a little bit clearer. There are two specific points that I wanted to add, right? So, one piece is around migration. Sometimes when we speak about migration, we focus on by country and leaving. But in Latin America, in the region, there's an increased number of Black migrants that many get stuck between borders along the region. And one example of that is the border of Panama and Colombia, where an area already plagued by violence due to a civil war that has happened, right? That is still ongoing. That has left an estimated over 200,000 dead, over 25,000 disappeared, and 5.7 million displaced. But currently, there are over 400 women right there, many with children and many pregnant at that specific border. And most of those immigrants are from Haiti, Brazil, Angola, and the Democratic Republic of Congo. So, in these situations, there is no access to legal representation. They're just stuck there, where no country is really attending to them. And this area specifically is basically an inhabited area where there's a lot of animals. And it's el tapón del harien. So, there are communities there, yes, but it's basically a desperate situation. And in the condition of COVID-19, many of these immigrants have contracted the virus, right, which has made migration, especially on state borders, much harder. So, there's no tests. There's limited access to public health services. There is no hospitals. And there's a lot of isolation from everybody else. And this is a dangerous journey, right? So, I just wanted to center that it's not only people in the region, it's also people from different countries that are currently not from Latin America, speak in different languages, and no services available to them. That's one. And then, in the case of the United States, even though the numbers are lower of Black immigrants within detention and deportation, we are deported at a higher rate than our non-Black counterparts. So, Haitians, Jamaicans, people from Trinidad, Guyana, are deported at a higher rate than other non-Black people. And most, even civil society, don't pay attention to race within migration. So, it's just really important to understand those distinctions when we talk about migrants and access to representation. But also, that if migrants are detained and deported at higher numbers, they're also victims of intimidation due to documentation status, right? So, that's another piece. And I'll leave it at that to give space for other people to speak. Okay. All right. I want to respond to a few different questions that were posed. First, regarding Black people in COVID. In the United States, Blacks were disproportionately impacted by COVID. And there are several factors that influence that. And I want to point out that it's definitely not such a genetic thing because on the continent of Africa, people have done remarkably well with COVID. So, it's not just because they're Black. It's because of all of these external factors. So, for example, in the U.S., Black people have strong representations in jobs where they have to be in contact with the public, right? So, they have a greater chance of contracting COVID. And I remember in the early months, and I'm not sure about now, but definitely the early months, there were many reports of Black people not having access to testing. Things like environmental factors, such as pollution, create health issues that make Black people more vulnerable if they contract COVID. And there's a lot more to say about this. And if you'd like to receive written information, I'd be happy to share that later. I also wanted to make a quick comment regarding Black trans women. In the U.S., Black trans women are targeted for harassment and arrest by police, including accusations of being engaged in sex work, even when they're not engaged in sex work. And then, lastly, I wanted to comment regarding reparations. So, there is growing support in Congress for HR 40, which is proposed legislation that would establish a commission to examine the institution of slavery and its impact, including discrimination that exists even up to this present day, and to make recommendations for remedies to Congress. Yo quiero hacer un comentario pequeño en relación con más que buenas prácticas, algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad para la comisión en relación con el acceso a la justicia en casos de abuso policial discriminatorio, violencia policial racista. Lo que es muy importante en América Latina, que de hecho ha sido también como abordado por la comisión, tiene que ver con la importancia de instar a los estados para que implementen datos desagregados por raza, etnicidad, en todas las instituciones públicas en general, pero en particular en lo que tiene que ver con todo lo que hace la institución policial. Es muy difícil hacer un análisis de lo que está pasando si no hay datos desagregados por raza, etnicidad. También es difícil que las personas accedan a la justicia si no hay tampoco manera de distinguir de las violaciones. Cuando una persona, cuando una persona es víctima de una vulneración de derechos humanos por parte de la policía, si no es posible distinguir cuál es su pertenencia etnico-racial. Entonces, es muy importante que la comisión siga exhortando a los estados para que adopten formas de recolectar datos desagregados, de preguntar por la pertenencia etnico-racial de las personas como una buena práctica, como una política que deberían implementar en todo aspecto. Y en segundo lugar, en relación con el acceso a la justicia en lo que tiene que ver con acceso a rutas de denuncia, es importante también que las rutas de denuncia sean claras, sean organizadas, tengan un enfoque diferencial, y que haya la posibilidad también de denunciar las situaciones de discriminación cuando la policía se involucra en casos de discriminación y que existan protocolos específicos para la denuncia de la discriminación racial por parte de la policía. Gracias. Muchas gracias. Ahora, el tiempo, no tenemos más tiempo, pero muchas gracias a la sociedad civil, gracias a las víctimas, gracias a los sobrevivientes, gracias a cada una de las 28 organizaciones que, por la solicitud de esta audiencia histórica, una vez más, reitero aquí, en nombre de la Comisión, nuestro compromiso institucional con esta causa, con el desmantelamiento del racismo estructural, histórico, y, por favor, cuenten con el mandato transformador de la Comisión para proteger derechos, para cambiar realidades, teniendo siempre la centralidad de las víctimas, la protección de su dignidad, la prevención del sufrimiento humano. Muchas gracias y felicitaciones por la valentía, por la entrega a esta causa, y es una causa prioritaria para la Comisión Interamericana. Muchas gracias por esta audiencia histórica. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.